Una declaración de emergencia que ya empezaron a preparar con una memoria justificativa, que es el primer paso que se tiene que dar para iniciar el proceso de declaración de emergencia, que es diferente a la de urgencia. La declaración de emergencia son casos excepcionales, no se han declarado muchas veces en Andalucía, se han dado en casos muy concretos y desde luego lo que se pretende es dar herramientas a la Administración para poder hacer una licitación y una contratación directa a algunas empresas que se quieran hacer cargo y que hay propuestas encima de la mesa de diferentes empresas para hacerse cargo de estos comedores afectados. Sí quería aprovechar para trasladar nuestra solidaridad con las familias afectadas. Entendemos que ha sido una circunstancia sobrevenida por el abandono de esta empresa, de sus obligaciones contractuales con la Consejería de Educación y Deportes. Entendemos que también nos preocupa la situación de los trabajadores, que son familias también que se ven de esa manera afectadas por estas circunstancias tan injustas y lo que sí estamos trabajando desde el minuto uno, en buscar la solución adecuada en el marco normativo que tenemos de contratación con la Administración Pública. Hablar de fechas con esta situación de emergencia, si supiéramos fechas quizás no hubiera dado pie a tanta rapidez con la declaración de emergencia. Estamos trabajando con muchas empresas, se están interesando varias empresas de la provincia y del resto de Andalucía que dan soporte a otros comedores escolares. Esto lo que nos preocupa mucho ahora es hablar de la calidad de los servicios, porque muchas veces estas empresas, cuando no han podido dar respuestas, como ha sido en este caso, tienen derivados también, como señalaban, de que no se le ha prorrogado el contrato. Quiero decir que no se le ha prorrogado el contrato en abril, porque tenía expedientes y alguna incidencia en cuanto a la calidad del servicio. Y entonces, en este sentido, lo que sí va a velar en todo momento la Consejería de Educación es porque los comedores escolares de Andalucía tienen un servicio de calidad, digno y en más allá de que algunas empresas no hayan sido capaces y hayan cometido el atropello de no concluir su contrato que terminaba en febrero. Tenemos que entender una cuestión que es muy importante, que cualquier alimento que entre en un centro educativo de la Junta de Andalucía tiene que tener unos requerimientos de calidad y de acuerdo a una dieta establecida y que no puede ser cualquier tipo de alimento de manera no organizada ni que sea medida en una dimensión de, por ejemplo, en tiempos de una semana no puede entrar cualquier tipo de alimento en un centro educativo, porque tiene que estar de acuerdo a una dieta equilibrada, que siga unas pautas, una normativa y que esa empresa tiene también que tener la documentación sanitaria al día. Todo ese proceso lleva un tiempo, lleva un tiempo de gestión, ver que la documentación tiene esta empresa, la documentación al día y desde luego pues son cuestión de días lo que estamos barajando ahora cuando de la otra manera si no se hubiera decretado la situación de emergencia estaríamos hablando de meses. Gracias por ver el video.